Desde que nació el chamaco Tenía pinta de gallero Porque lo lleva en la sangre De los dios y sus abuelos Se forjó oyendo cantar Lo cayó dentro del ruedo Ranchito de San Bartolo Y las motas tan queridas Por estos lindos lugares César comenzó su vida Y su ambición de gallero El bien claro lo tenía Por todo el alto Jalisco Hay galleros muy famosos De gallos de linda estampa Con su tío se hizo socio Que los padres, que los dervís Que ha ganado Igual a Luis Macarena Tiene un gallo con su tío No es prieto ni aguila real César le nombre el diablillo Los combates que ha peleado Pinta ha salido el diablillo César Hernández Daldana Gallero profesional De los cantos de Jalisco Nacido en Tepatitlán Hombre que tiene palabra El mosto de esta berraja Entre gallos y mujeres César la vida la vive Y hacia cerveza o tequila Un gallero es lo que pide Su corrido bien cantado Yo dejo que lo disfrute